Un día como hoy, hace 20 años, yo estaba en San Sebastián enterrando a Gregorio Ordoñez. Se había iniciado la campaña de liquidación del Partido Popular en el País Vasco y en toda España. Siguieron Alberto y Ascensión y luego muchos otros. Yo también. La diferencia es que tengo la fortuna y el privilegio de poder contarla. Brazos extendidos. A las víctimas, memoria, dignidad y justicia. Mañana, aquí, en Madrid, en Estrasburgo, en Bruselas, en San Sebastián, donde sea. Cuando se supo que yo iba a intervenir en esta convención, muchos escribieron ¿Aznar vuelve? ¿De dónde? ¿A dónde me había ido yo? Yo no vuelvo hoy de ninguna parte porque nunca me he ido a ninguna parte. Porque la izquierda se divide en tres. Los que han decidido hundir su propio barco, los que están en la inopia y los populistas. A todos se les cayó encima el muro de Berlín. Y a algunos también se les van a caer ahora los cascotes del fracaso del chavismo. Nadie tiene el derecho de dividir y enfrentar a una sociedad. Y debe quedar claro que nadie puede echar un pulso a la democracia y al Estado sin que eso tenga consecuencias. Serenamente y mirándoos de frente, os digo que la corrupción es un cáncer que no podemos tolerar. Os digo que cada uno tiene que responder de sus actos, con la ley. De mis actos respondo desde el primero hasta el último. Tenemos pues la obligación de ganar las próximas elecciones. Y si me permitís decirlo, tenemos una obligación casi histórica. El futuro de España pasa por el éxito del Partido Popular. Esa es nuestra tarea y para ella, si queréis, contad conmigo. Estoy donde siempre. Estoy con vosotros. Muchas gracias.